Dirigidos por Fran Gómez, los alumnos del grupo de adultos del aula de teatro de la Escuela Municipal de Música y Danza ponían en escena hace unos días la obra La edad de la ira, basada en la novela homónima de Nando López. Escogida por los propios actores del aula criptanense, la representación presenta a los propios adolescentes como los únicos protagonistas de un canto a la diferencia y a la búsqueda libre y valiente de su identidad. El hilo argumental se centra en el presunto asesinato cometido por un estudiante de bachillerato el cual centrará una investigación en la que a través de sus amigos y compañeros de clase se percibirán los miedos, sueños e inquietudes de esta generación. De hecho, el autor fue finalista al Premio Nadal en 2010 con esta obra, percibiéndose en la historia del protagonista la historia de todos esos adolescentes que se han sentido diferentes en una sociedad intolerante. Podemos decir que el gran talento actoral de los alumnos del aula de teatro permitió a los espectadores descubrir la gran fuerza dramática de esta obra considerada por muchos como una de las piezas teatrales del momento. Y al final la culpabilidad acabó siendo yo. Por mirar, por provocar, por vestir de una manera o de otra por hacer todas esas mierdas que nos han dicho que hacen que las culpables acabemos siendo nosotras. ¿Qué paso? Paso. Prefiero esperar a que se canse. A veces preferiría que no supiera que exista. Natalia, Isabel, Patricia, Iria, Las Anas, Luisma, Edu y Los Manueles encarnaron el elenco que, durante cerca de dos horas, interpretaron este retrato realista y a la vez poético de toda una generación. Y detrás de este montaje, Fran Gómez, pedroteño de nacimiento y apasionado del teatro. Un joven actor manchego que ha escrito, interpretado y dirigido varias obras participando a su vez en conocidas series de televisión y habiendo sido galardonado como mejor actor principal hasta en dos ocasiones en la muestra de teatro provincial de Ciudad Real. Si quieren descubrir algo más de esta representación les informamos que podrán verla este próximo fin de semana en las pantallas de Mancha Centro Televisión.